Donar, recibir, amo que ames Donar, recibir y facilidad, solventar si doy recibo Amo que ames por tu propia voluntad de hacerme crecer como amigo De tu locura aprendí igual que el maíz Sos volantil, sos cuerpo de Chile Lo que pasa es que la culpa es mía Lo que pasa es que los sueños son tuyos Lo que pasa es que el cuchillo es el alma que yo ocupo La libertad siempre cuestionada es una antena que siempre se prepara Y aunque yo esté loco serás mi amigo Me da lo mismo que me invites a tu matrimonio Amo que ames por tu propia voluntad de hacerme crecer como amigo De tu locura aprendí Donar, recibir, amo que ames Donar, recibir y facilidad, solventar si doy recibo Amo que ames por tu propia voluntad de hacerme crecer como amigo De tu locura aprendí igual que el maíz Tu actitud Tu actitud Tu actitud J'ai besoin Tu actitud Tu actitud Je referencia para mí Tu actitud Je referencia para mí Tu actitud 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 Estoy muy bien, estoy muy bien 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, es referencia para mi, 2, 2, es referencia para ti, 2, 2, es referencia para ti, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!